La puerta está casi abierta, ya está, lo habéis conseguido, la puerta se abre, ahora podremos o no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bran? Y eso era lo que había detrás de la puerta de la cámara Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y os traigo un mazo llamado Tras de la Puerta, ¿vale? Porque es un mazo que gira alrededor de la misión de cazador Abre la cámara Misión invoca a 20 esbirros, recompensa, rugido de Ram Cajén, ¿vale? Rugido de Canjaén Rugido de Ram Cajén Es el poder de héroe que da más 2 de ataque a todos tus esbirros, ¿vale? Y es acumulativo, no es solo hasta el final del turno, así que puedes crear un ejército con muchísimo ataque Obviamente para completar esta misión tendremos que invocar a muchísimos esbirros Así que vamos a ver de qué va el mazo Tenemos 2 garra ágiles, 2 lobos grises, 2 titilosa Una baldosa trampa, ¿vale? Hay algún secretillo Una hiena carroñera, una trampa en culebras, trampa congelante, trampa para ratas, venganza de la selva Dos lanzas del desierto porque al atacar invocamos una langosta, ya es un bicho más que invocamos Dos llamadas del amo para robar bestias Dos soltadas a los perros que podemos también avanzar muchísimo en la misión Un frenesí temible Hienas altas que como tendremos un secreto seguramente invocaremos 2 esbirros más que serían las dos hienas Un galacio en lince, ¿vale? Nos llena la mano de lince, es uno lo que va a embestir Más bichos que bajar, muy rápidos Partía gaza para duplicar las bestias que hay en mano Rinoceronte de la tundra 2 Dos nubes de langosta, esta es la carta que más te beneficia en cuanto a la misión Tienes la mesa vacía y llenas de 7 langostas la mesa y 7 más para la misión Y dos tejerredes escarlata que reducen en 5 cristales el coste de una estela de autoría en tu mano y es una 5-5 por 6 manas Una cartaza Lo más claro es que esta reducción de coste 5 es aplicar al rinoceronte de la tundra y podrías hacer un combo con cargares más tu poder de héroe mejorado, más 2 a 2 de ataque, pam Y un one turn kill, ¿vale? Es un poco one turn kill Me echo otro café y cuando hagáis otro café siempre Let's do this shit Contra pícaro, vamos a quedarnos la misión obviamente Y estos dos son coste bastante, son dos de coste más alto, 6 y 5 Pasamos Bueno, lanzo al desierto, me puedo ir muy bien contra los esbirros que me baje la pícara Y soltado a los perros, lo cojo Vamos a hacer, abre la cámara, aunque ya sabemos que hay detrás de ella Por cierto, si tenéis un poco de curiosidad por el mundo de Uldum, este que estáis jugando ahora en cartas Que es de donde he sacado el clip, podéis ver el vídeo donde exploro Uh, ha hecho la misión de pícaro Donde exploro Uldum en World of Warcraft Que es que sería un mundo real de Hearthstone Y está bastante interesante Vale chicos, está bastante interesante Vamos con lo gris, lo voy a dejar, no Porque lo voy a matar con el arma de todas formas Os dejaré el link abajo, ¿vale? Por si queréis ver momentos como en el que se han basado Para hacer la misión de cazador Que es el momento en que Bran abre la puerta de una de las mazmorras De Uldum Venga, vamos a hacer esto Lanzar del desierto, nos lo equipamos Voy a atacar aquí Vamos a hacer uno de estos con embestido Vamos a atacar aquí Lo dejamos a dos Luego el segundo que hagamos en el siguiente turno Como bajaré al lobo gris Pues ya lo acabaremos de rematar a la tía Ok, baja uno de estos también Entonces lo que voy a hacer va a ser soltarte a los perros Hacemos dos solo Un lobo gris Voy a golpear aquí Pam Pierdo un poquito de vida Soltamos Una cucaracha también Bueno, una cucaracha, no, una langosta, perdón Vamos a hacer esto Pocamos a la cara Y lo dejamos así A este picaro lo tenemos que frenar desde el principio Porque si le dejamos un poco hacer el chiringuito Me la empiezo a liar, tío Me la empiezo a liar Sin nada Valdosa, trampa Vamos a hacer esto de momento Esto de aquí Ni siquiera ataco Voy a reservarme ese puntito de daño Haz un hechizo Ok, no Bueno, no me importaría matar cualquiera de esos dos Lanzar un hechizo Dos de cuatro ¿Sabéis qué pasa? Que por dos manas más Puedo hacer una super llena con la nube de langostas Por lo tanto vamos a hacer un tejerete escarrata De momento Aunque tengo un secreto también Vamos a ver qué decide el tejerete escarlata primero A ver qué quiere bajar De maná Puede ser la llena A ver, la clave sería que bajara el coste de la llena alfa Puedo tener mala suerte Aunque tampoco es mala suerte Porque si me deja esto a cero al siguiente turno también lo tengo de gratis Vamos a hacer esto Y me baja la llena, ok No la voy a bajar de momento Lo dejamos así Y hacemos un listo Pero al siguiente turno Oh, al siguiente turno Disfraza astuto Seguro que le da una crin alta Otra una legendaria de cazador super guapa La verdad de todo Yo lo sé, yo lo sé Hacemos esto Matamos uno de ellos Al 3-5 Perfecto Y entiendo que ahora Bueno, no llega Con el poder de héroe llega, sí Es que encima no recibe ni daño Es que es buenísima Le hace puñalada Ah, ni siquiera va a tradear con el 3-3 Muy bien Muy bien, muy bien Ok, vamos a hacer la super combinación ahora, eh Vamos con nube de langostas Eso es como vuelen las langostas, ¿no? Perdón A ver, voy a tradear uno de estos Lo que pasa es que también es solo para hinchar dos De dos muertes, ¿no? Pero bueno, no está mal Hacer esto Hacer esto Y lo vamos a dejar así ¿Cuánto le queda? Seis aún Madre mía Bueno, tenemos Lo bueno es que tenemos la llamada del amo Preparación Abaneco de cuchillas Se dopa Pero se dopa muchísimo ¿Creéis que lo ha hecho a propósito? Me ha quedado pillado, eh Vamos a hacer jalacio Venga, va, va Un jalacio también Y vamos a hacer Vamos a agar tres lindes Con el vestir también Y vamos a hinchar aún más Vamos a hinchar más a nuestra hiena Esto era una trampa Preparada por mí Os dais cuenta, ¿no? Sam Es que no lo mato con la Con la langosta que sale Porque solo tienen vestir Así que no No lo utilitaré Pero ya ha ganado, yo creo Realmente él tampoco podía matar Lo único que ha hecho es lo que podía Que era matando a las langostas Le he puesto un hack que mate Es un hack que mate Langostas y la hiena Oh, si no mata a la langostas Un montón de puntos de hiena también Si no mata a la langostas Se ceba a este Hack que mate Da igual qué pieza mueves tú Te la mato Magnífica jugada Le hace vendetta Pero no le quedan seis de vida Jake Mate Me estoy flipando mucho Y lo he hecho sin querer casi Secreto de paladín Secreto de paladín Me ha comprado un secreto de paladín Con un príncipe de las nubes Es que estamos locos Uno de mago con un secreto de pala Pero estas combinaciones Cómo le salen Al puto Anda A este pícaro, tío La suerte, loco Qué combinaciones le salen Madre mía Contra sacerdote A ver cómo lo hacemos Contra sacerdote Vamos a quedarnos en la misión Carroñar hasta no tener combinaciones Paso Todo fuera, todo fuera A mí me gustan las Las pantericas estas Uno a uno con emisión Vamos a hacer la misión Activar el obelisco Vale, misión contra misión Estas partidas molan Vamos con Vamos a poner la trampa De momento Clériga Claro, es que tampoco quiero alimentar Mucho su misión Entonces, por ejemplo Una idea, ¿eh? Bajar la ticilosa Para que lo mate Lo cure Y encima ya lleve Un punto o dos All in Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y voy a hacer esto Pero No voy a atacar ¿Vale? Simplemente Los bajo Porque Él tradeará ahora Con uno a uno De forma Que activaré Mis tres culebras Ahí está Las tres culebras Aquí vamos Tres más Bestias invocadas Le vamos ganando la misión Entonces Será un puntito de daño Se curará Todo lo demás Todos mis otros bichos Le van a tradear Si tuviera el lobo gris Ya sería genial Pero todo lo demás Le va a tradear Al siguiente turno Tienes al pinomántico salvaje Dime que no tienes un hechizo Tienes círculo de salvación Ah Te sale perfecto todo No pasa nada Magnífico Increíble Dame algo chulo Una nube de langostas extra Vamos a hacer esto Bocamos dos Es que esto lo quiero matar Yo no puedo tener nube de langostas Y este hijo puta en mesa No funciona si la vives ¿Sabes? Y voy a la cara Dejemos que tenga su misióncita Dejemos que tenga su misióncita Oh Damn Bueno Me va a tradear ahí también Yo solo quiero un mana más Si tuviera la moneda No No tienes mana para curar Chico No sirve de nada Voy a bajar a los dos Bajar a los dos así Simplemente para rellenar El poder de héroe Vamos a hacer esto No llego para tradear nada Es que eso es lo que me putea Pero en cualquier caso Al siguiente turno Empieza el show De las langostas No Si Ok Joder macho Hay que matar a uno o dos Que empiece el show De las langostas Lo voy diciendo yo Uff Bueno para el siguiente va Let's go Vamos a matar a estos dos Al menos Vale Pues aquí Y cinco aquí Estoy a Tres Solo estoy a tres Daré todo el poder de héroe Que tú quieras Poder de escudo Perdón Wow Wow Estoy pensando Ok Solo tengo que matarlo Y le puedo matar Justo Es decir Fijaos en mi combinación Yo hago Nube de langostas Atrás Ya tengo mi poder De héroe mejorado Pero tampoco lo puedo hacer Con uno de estos Vamos a tradear aquí Tradeamos Bajamos lobo gris Y le podemos quitar Los doce restantes Menos mal Este Yo reconozco Que él puede estar cabreado Ahora mismo Pero es que él también Tío Hay más brazos No sé qué Calma tío Coño Colto el dolor Bueno pero yo haré esto O sea yo haré esto Sí o sí Eso va a morir Ya Eso va a morir Ya Se cura ¿Cuántos le quedan? Aún le quedan bastantes Tengo que hacer esto No tengo que hacer esto Entonces Me baja este Cero Hago esto Hago esto Wow Vamos full face Claro que sí Pam Pam Let's go No vale la pena ni tradear Lo puedo matar al siguiente turno Depende de cómo He ido a saco eh Porque yo podría haber hecho Lo de copiar las bestias de la mano Pero es que he visto la oportunidad De hacer mucho daño Me he dejado llevar Robo una carta Pero claro ¿Qué puedo hacer contra estos dos? Yo les puedo dar más dos más dos Leomático salvaje Pero no puedes matarlo En principio Sí Sin poder matarlo Pero robo una carta Vale No lo voy a matar al siguiente turno eh Pero estoy acercándome Estoy incluso por tradear eh Mira lo que te digo Quizás debería haber hecho esto Vamos a hacer esto Sí voy a matar a este Colocamos una langosta Vamos a hacer esto Voy a matar uno o dos Para que no moleste Bam Vale Dejamos a cuatro Yo creo que ya no puede hacer nada Que he ganado Le he dejado sin nada Mesa Los piromáticos salvajes Están utilizados Los dos ¿Qué más? ¿Qué más puedes hacer? Me los ha silenciado Tolvir herido Provocar Bueno Da igual No puede hacer nada Igualmente Duplica Seis Doce Not bad Me ha creado Me ha creado un muro Bastante chulo eh Vamos a hacer esto Hago esto Vamos a quitarle un puntito de daño Vamos a una langosta Y le ha hecho el poder de él después No pasa nada Me serviría igual Para el siguiente turno Él está Sobreviviendo Tiene tres cartas Psicopompo ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Y qué? Bueno A ver Si tiene dos hechizos ahí No tiene GG Go ¡Vamos! He vencido ya El de antes no era misión He vencido a este Que sí que es misión Let's go Vamos a quitarnos esto Bando esa trampa Me la voy a quedar Además puedo robar la hiena De soltar las otras dos hienas Si tengo un secreto Jalacia en lince Jalacia es muy bueno Con esta misión Es muy buena Vamos con Abre la cámara ¿Por qué me voy a decir esto Un poco a lo siniestro? Abre la cámara ¡Dios! Explosión de fuego ¿No se llama bola de fuego? Este poder de hielo Cada día aprendo algo nuevo Yo también, va Yo también Roba cartas Frenes y temible Hombre, si bajo la hiena carroñera Y me sobrevivo Aunque sea un Mira, vamos a hacer una cosa Hiena Y lobo gris Fijaos, tengo un plan ¿Por qué? Él me matará uno de los dos No los dos Uno de ellos solo ¿Vale? Puede ser que con explosión de fuego Bola de fuego Toda la vida Mate al 1-1 O le lance algo a la hiena ¿Vale? Como descarga de escarcha Y encima con bola de fuego También mate al lobo gris Entonces, mi plan se haya ido a la puta No pasa nada, chicos ¿Queda muy mal con ese misplay? Bueno, no es misplay Es jugarme a una situación Que luego lo tiene todo perfecto Esa persona, ¿no? Como suele pasarnos a todos nosotros Siempre lo tiene perfecto el oponente ¿No? Explosión de fuego Vamos a dejar a Cirlince Vamos a hacer moneda Y... Vamos a dejar un lince ya No voy ni a tradear Lo dejamos así ¡Ciliax! ¡Ciliax, amigo mío! Muy bien Muy bien Voy a hacer la nube de langostas ya El sonido me encanta Para adelantar mucho la misión Vamos a matar a estos dos bichicos Que se cure un punto Me da igual Vamos a hacer con cuatro langostas Bueno, estaría bien robar un lobo gris Además, ahora ¡Oh! ¿El futuro es vuestro? Veremos ¡Oh, Dios mío! ¡Observa las herramientas de la creación! ¡Pam! A esta la vamos a matar ahora Vamos a hacer un lince Le vamos a hacer frenesí de mible Para meter tres copias Serán cuatro cuatros con embestires Lo cual me encanta Vamos a trabajar aquí Vamos con esto Y estamos tranquilos Tenemos aquí Ocho de daño en mesa Entonces él puede hacer una descarcha otra vez O, bueno O lanza un área de daño O le voy a dar por culo Vale, esta la descarcha ¡Llegaste! ¡Ya he usado las dos! ¡Ya he usado las dos! Exacto Ok No problemo No problema Les pone plátanos a los provocares Truco de magia A ver qué le sale Ciclón de maná ¡Wow! 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 ¡Un balué a este esbirro! ¡Brutalísimo! ¡Increíble! Voy a hacer un lince Vamos a partida de caza Vamos a copiar las bestias que tenemos ¿Vale? No quiero tantos linces Por eso he sacado uno de ellos Baldosa trampa Aún no la voy a poner Voy a hacer dos linces más Vamos a traer aquí Pam, pam 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 Y pam Y lo he hecho mal Porque podía haber dejado uno de los que puede atacar a la cara Y no lo he hecho He dejado uno para embestir ¡Oh! ¡Come on, min! ¡Quémate! ¡Quémate! Al siguiente turno lo tengo, ¿eh? ¡Wow! Cuidado Ya empieza Ya empieza ¡Hoggers! ¡Wow! What a pitch Cabrón ¿Cómo le sale Hogger, tío? ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! Vamos a hacer Baldosa Y en alfa Pum, pum, pum Y no llego por dos Vamos a hacer Llamada del Amo Otra llena alfa Un Garragil Y un lince 4-4 con embestir Me gusta Vale, matamos Que sea un Hogger ¡Casi! Un poco más a la izquierda Pero no pasa nada Me tiene que tradear ahí Y al 3-3 lo matará con mi Hogger Robo un secreto ¡Que no hay! ¡Ah! ¡Pringao! Calma Calma, Atlas Que no te puede dar, ¿eh? No te puede reventar Vamos a hacer trampa para ratas Vamos a hacer otra llena alfa Y otra llena alfa Tenemos la misión hecha Por cierto, ya está Abrimos la puerta Tenemos esto Y tenemos 6 esbirros en mesa Que no está nada mal Y luego al siguiente turno Podré tradear muchísimo Y destruirle la cara seguramente Porque tendré esto A menos que lance un fogonazo Incluso no llueve de escarchas No llueve de escarchas también He dado muchas posibilidades Porque no he lanzado ninguna de esas dos Me pregunto ¡Oh! Gigante Montés ¿No? Obviamente tiene lo de destruir el gigante Y hacer copias del mismo poste Lo va a destruir ahora Y va a hacer copias ¿No tienes a Karsghar? No Directamente Y ahora hace otro Veréis Vamos, haz otro ¡Ahí está! Y... Trampa para ratas Perfecto Lo bueno es que puedo contrarrestar todo esto Para que se sacrifica a los hoggers Se sacrifica a uno de ellos Vamos Vamos a hacer lanza al desierto Vamos a bajar al lince este Vamos a bajar a este lince también Vamos a bajar a este también Vamos a hacer Poder de héroe ¡Ah! Vamos a tradear con este Matamos a este Matamos a joder con mi lanza ¡Oh! Sacamos una langosta Que tiene en vestir Y no lo he hecho antes Y no lo he adopado Pero bueno Eso ha sido culpa mía Como siempre Traemos con uno de estos Traemos con este Lo he tradeado bastante mal Pero bueno Puedo matarlos a todos ¡Ya está! ¡Uf! He hecho He ido un poco A saco Es posible Pero bueno He destruido sus gigantes Y he usado dos Tema del conjurador Lo estoy frenando como puedo chicos Tendrá otro gigante Y otra llamada al conjurador Seguramente también tenga un Khadgar por ahí Entonces tendré que un poco Si baja otro gigante Es que tiene mucha mano Para robarlo Se ha robado una carta al final Solo Apéndice hechicera Vale Perfecto Perdón Lo he cedo bastante además ¿Por qué ha hecho eso? Está haciendo hechizos Porque baja con el puto elemental Este Pero es que Vale Estaba pensando por qué Buah Tiene muchos hechizos Tiene muchos hechizos Hay una mifrase Para no sacar la mangosta La langosta ¿Pero tengo esto? Wait ¿Qué secreto es ese? Pa Vamos a hacer esto Primero Espera un momento Sí Vamos a hacer esto Titirosa No me la vaya a jugar Ahora hacer esto Así que luego no No le toca a uno de estos Vamos a hacer Titirosa Vamos for face Y Listo Barra de lleno Ok No está mal No está mal Vamos frenándolo Tenemos 16 de vida Si tuviéramos menos vida Estaría muy acojonado Pero teniendo 16 Aún me veo con esperanzas Tengo que cargar con todo ahora Entonces puedo bajarlo todo Bueno todo Sí, sí Todo Todo Al siguiente turno Y hacerle poder de héroe Porque hacemos Luego gris Luego esto Bajamos esto a cero Luego ojo también Más dos a todos A ver Tienes nueve manás Guau Galaxia de bolsillo Muy bien Pero pierdes un turno Prácticamente entero Por eso Tenías que tener algo más Rayo de escarcha Vale, pero está a cargar igual Pierdo uno Otro rayo de escarcha No puede ser Usa dos A lo tonto Y le dan dos más Es que va a flipar, tío Bueno, bajaré el otro Ah, bueno Puedo bajarlos todos igualmente Es verdad Sin uno de ellos Pero puedo Uy, espérate un momento No da igual Es verdad Puedo Puedo, puedo, puedo Yes Primero vamos a atacar Esto Y ahora sí Rugido de rank No ¿Cómo es el rugido de rank Agen? Ya no lo sé Bueno, hacemos esto Pam 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 Venga, va Siguiente turno lo matamos Tiene muchos hechizos Puede tener áreas Pero claro Tenemos un 8-5 Un 5-5 Fogonazo no puede Con mi 5-5 Tengo un 8-5 Aún Ventisca Ok Ok, le ha salido bastante bien Es increíble La combinación de hechizos Perdón Que le ha salido Combinaciones perfectas Entra y congela Mata se congela Sí, hombre Claro que sí ¿Por qué no? Vamos a bajarlo Sí, señor Vamos a hacer esto Y vamos a darle más 2 de ataque a todos Claro que sí Claro que sí ¿Qué? Más áreas Lánzame más áreas Lánzame todo Otro gigante Va, otro gigante Khadgar Ahí viene Galarán Gigante Guau La desesperación Haciendo reflejos exactos Ok, ok Ahí sí ¿Cuatro provocares Para frenar a mis cuatro esbirros? Ah, no No han salido provocares De esto Ahí he tenido mal Esbirros Tomad las calles No, pero no Uy, uy No 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 hay provocar Aún puede pensar Que como Si no invoco nada Y tal Pues Me puede frenar ¿Qué más? Oh Otro rayo de escarcha Lleva 5 rayos de escarcha En esta partida Wow Wow ¿6 rayos de escarcha? Flipante Tío Esto es flipante Oh Beautiful Beautiful Such a beautiful Such a beautiful stuff Igualmente con el arma Podría haber hecho también la legendaria Bueno, entramos en racha de victorias Espero que hayáis disfrutado del vídeo Que os lo hayáis pasado bien La verdad es que es un mazo que no es de los más top No es tier 1 ni nada de esto Pero es muy divertido Y puedes hacer combinaciones bastante decentes Y ir avanzando Como habéis visto Al menos en rango 10 un poco parante quizás No es de los tier 1, repito Pero está chulo Y es una carta de misión bastante divertida Y no es tan fácil de completar como otras Pero es muy satisfactorio hacer el mazo de ataque A todos tus minis birros Para pegar una buena hostia Dadle like a tope para apoyar este vídeo y este canal Compartid el vídeo, suscribíos Y nos vemos en otro vídeo streaming Bye bye Pronto todos servirán al rey exánime Chau